Música Señores buenos días, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor y es martes 5 de febrero Siempre con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor Y hoy martes tenemos temas como siempre muy interesantes, nos visita la licenciada Alessandra Febles Y con ella hablaremos acerca del abuso infantil Ustedes saben que muchos casos, muchas veces nuestros hijos, niños son abusados por, tienen abusos, sufren de abusos de toda índole Y en la mayoría de los casos, muchos de los, perdón, esta gripe no me quiere soltar Muchas de las personas que abusan de nuestros hijos son familiares, amigos cercanos Entonces lo que vamos a hablar con ella es de orientarnos a ustedes con respecto a algunas características Algunos comportamientos que tienen los niños cuando, de ser abusados A ver algunas, a usar algunas herramientas para detectar cualquier tipo de abuso Y también obviamente buscar de qué forma podemos ayudar a este niño que psicológicamente ha sido afectado por ellos Así es que un tema muy interesante en el día de hoy como siempre También tenemos en consumo turismo a Bolívar Mejía que siempre nos trae temas interesantes Y la cocina diferente con la doctora Marisela de Mañón más adelante Que siempre nos trae una cocina acorde con los nuevos tiempos, con la globalización, con los cambios Con cambiar la monotonía obviamente que tenemos los dominicanos de las mismas comidas diarias Arroyo habicholicano, sino también insertar nuevos alimentos más saludables También quiero hacer acusas y recibo de este periódico que nos hacen llegar El Detallista ¿Dónde están mis amigos aquí de los camarógrafos que me ayuden con esto por favor? Aquí está el periódico El Detallista que nos hacen llegar nuestros amigos de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana Muchísimas gracias, siempre nos hacen llegar a estas ediciones Habla del titular es Alza de Itevis, Afecta al Comercio Detallista Ahí vemos, esta es la portada de este periódico Periódico muy interesante que siempre trae temas con respecto a los trabajos que realiza Y las informaciones que realiza esta es la FENACODER Que es la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones Ahí hablan los detallistas hablando acerca del alza de los precios Del tema de la Itevis Bueno, mira quién está aquí, doña Altagracia Paulino Pasa a balance a su gestión Mírenlo aquí Qué coincidencia que nosotros en el periódico este detallista aparezca Ahí está, la licenciada Altagracia Paulino Pasa a balance a su gestión Esa es también una de las noticias que tenemos en este periódico El Detallista Así, muchísimas gracias a la gente de FENACODER por el envío de esta edición de su periódico Señores, ayer estuve yo leyendo un libro Se llama Guía del Consumidor Más que un libro, es una guía Se llama Guía del Consumidor Una guía muy interesante Es un libro norteamericano Que sirve como, como su nombre lo dice, como guía Para los consumidores Para que en el día a día Este, no sean afectados Y sepan también, conozcan sus derechos Y muchas de estas cosas Yo voy a ir mencionando durante algunos programas Algunas de esas informaciones que he ido leyendo en el libro Porque me parecen muy, muy interesantes Por ejemplo, 10 consejos básicos para el consumidor Es uno de los, de las, de los consejos que tiene Y vamos a ir detallándolo uno por uno, rápidamente El primero dice Desconfíe de un negocio que suena demasiado bueno para ser cierto Oiga de nuevo Desconfíe de un negocio que suena demasiado bueno para ser cierto Muchas veces nosotros vemos Estas ofertas Que tú dices, pero Dios mío, ¿y por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? Suena demasiado bueno para ser cierto Porque, y lo más seguro es que no sea cierto Que haya dentro de eso Algún, algún engaño Entonces hay que tener cuidado Ellos detallen aquí Dentro de esta categoría se encuentran las promesas Para solucionar sus problemas de crédito La tarjeta de crédito con intereses bajos Las ofertas que proponen saltarse pagos De las tarjetas de crédito Oportunidades comerciales o laborales O inversiones libres de riesgo Y viajes gratuitos Todas estas ofertas que usted ve Muchas veces Que suenan muy bonitas Por ejemplo Pagos sin intereses Disculpe Dice Préstamos sin intereses O tarjeta de crédito Bajo de interés Hay que tener mucho cuidado Porque dentro de esa oferta Puede que haya algún tipo de mecanismo Porque miren Ninguna empresa Ninguna institución Ya sea financiera Ninguna hace negocios para perder Ni siquiera para empatar Todos los negocios Deben tener algún tipo de beneficio Entonces cuando suena Como que no hay beneficio Para la empresa Y que todo el beneficio Para usted como consumidor Hay algo extraño Otro de los consejos que da es Piénselo dos veces Antes de compartir Información personal Con personas A las que no conoce O en las que no confías Piénselo dos veces Antes de compartir Información personal Con personas A las que no conoce O en las que no confía Entonces proteja su privacidad Y evite el uso No autorizado De su información personal Importantísimo esto Mucha gente Que llama por teléfono A su casa Y le dice Que es de tal institución O de tal sitio Que necesita su cédula Deme su cédula Antes de usted Dar su información personal Exerciórese De que esto Sea real Haga las preguntas Usted No deje que la otra Pregunte Pregunte De donde me llaman Deme su teléfono Lo puedo llamar Deme el teléfono Donde usted Me está llamando Para yo llamarlo O sea Confirme Porque usan mucho Y abusan De su información personal Número tres Vamos a ir más rápido Tenga cuidado Con los préstamos Aquí ya Bueno Perdón Esta Lea y entienda Cualquier contrato O documento legal Antes de firmarlo Lea y entienda Cualquier contrato O documento legal Antes de firmarlo Hay que leerlos Aunque tenga La letra chiquita Si usted no lo entiende Lléveselo para su casa Dije yo vengo mañana Ok Yo lo voy a leer O deme el tiempo Necesario Para yo leer ese contrato Los contratos A propósito Son muy grandes Las letras Aunque eso se ha ido discutiendo De que se aumente El tamaño de las letras De los contratos Pero todavía entendemos Que deben ser un poco Más grandes Aunque sean más amplios Los contratos Para que la gente La lea Lo entienda Y luego lo firme Porque muchas veces Firmamos contratos No sabemos lo que es No sabemos lo que estamos firmando Y luego Cuando Cuando debemos hacer Algún tipo de reclamo Hemos firmado por algo Que nos perjudica Seguimos buscando Dice aquí Obtenga Obtenga Cotizaciones De varios contratistas Antes de hacer mejoras En su hogar Y reparaciones de auto Antes de usted hacer Cualquier mejora Cualquier reparación De su vehículo Vaya a tres talleres Y busque tres cotizaciones Cuando vaya a comprar Cualquiera Jugar para su hogar Vaya a tres tiendas Diferentes Y haga cotizaciones Y luego Elija la que vaya Más acorde Seguimos Si me permite Ok Mire la pantalla De la caja registradora Al hacer sus compras Mire la pantalla De la caja registradora Al hacer sus compras Es importante A veces usted va al supermercado Y empieza Está comprando productos Se hace su compra Y la registradora Está pasando Y usted no se está dando cuenta De lo que está pasando Muchas veces El precio es más alto Muchas veces Pasan un producto Varias veces Un solo producto Lo pasan varias veces Y aparece la factura Dos y tres veces O sea hay que tener cuidado Siempre estar atento En la caja registradora Por eso nunca Trate de no ir sola Al supermercado Para que le dé tiempo A descargar Y a ver Lo que está pasando Por la caja registradora Séptimo Antes de hacer una compra Asegúrese de que entienda Las políticas de cambio Y devoluciones Antes de hacer una compra Asegúrese de que usted entiende Las políticas de cambio Y de devoluciones O sea si usted va a hacer una compra Antes de hacerla De cualquier producto Y más si el electrodoméstico Usted Mírese De la política De devoluciones ¿Por qué? Porque si se daña O si tiene algún tipo De problema Usted tiene Va a tener Esa va a ser la herramienta Que le va a tener usted Para hacer sus reclamos Así que ya lo sabe Número ocho No compre Si está estresado Dice aquí También es recomendable Evitar hacer compras importantes En periodos difíciles O emotivos Si usted está teniendo Problemas personales No compre No vaya a hacer compras Porque va a comprar En desmedida Sin criterio Su cabeza No va a estar acorde Tal vez con Con la ocasión De la compra Entonces Cuando esté estresado No vaya a hacer compras Nueve Ya estamos acabando Cuando compres por internet Busque el icono de candado O que el URL Empiece con HTTPS Que se habla de seguridad Eso es lo que da la seguridad Y por último Si está teniendo dificultades Pagando sus préstamos O hipoteca Notifique de inmediato Al prestamista De esta manera Podrá elaborar Un plan de pago Muy interesante Si usted ve que se Usted tiene un préstamo En el banco Tiene un préstamo Cogió un prestado Ahí a un módico 20 Por su casa Antes de que la mora O que lo agobie El tema este Los intereses Háblese con la persona Con la institución Que usted le pagó Que usted tomó el préstamo Para que luego Busquen un mecanismo De cómo Antes de que esa deuda Crezca mucho Usted pueda hacer Acuerdos de pago Y pueda rebajar Esta deuda Y manejarse Porque si no Luego La deuda Se aumenta muchísimo Y es más difícil Para usted Tener la posibilidad De hacer este tipo De cosas Vamos a la pausa Vamos a la pausa Son algunas herramientas Que tenemos Durante la semana Estaremos también Comentando otras Que la guía Para el consumidor Que estamos leyendo De verdad que creo Que es muy útil Para yo informarlo Y compartirlo Con todos ustedes Regresamos después de la pausa